Buenas tardes, aquí en el Club Náutico de Tenis Alto, un sábado espectacular con mucho movimiento de gente. Ya al llegar al puente nada más se nota el movimiento. Así que bueno, Eduardo y este equipo maravilloso que se ha reunido hoy aquí para darnos un minuto de su tiempo, contarnos un poco de las actividades. Bueno, primero quiero que me cuentes sobre la temporada y el día de hoy que está maravilloso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va la gente del canal? La verdad que es un placer que nos acompañen. Nosotros estamos contentos con una temporada que casi está llegando a su fin y que bueno, obviamente fue dura, como todo, pero la gente nos siguió acompañando, la colonia fue un éxito, la temporada de pileta también. Seguimos con las actividades, como ustedes habrán visto, hoy el club está que explota con actividades desde el volei, fútbol, pileta, cantina. Bueno, estamos muy contentos, la verdad que estamos contentos. Y yo más contento todavía, sumando nueva gente que colabora con el club, así que agradecido. Agradecido a todos y por supuesto los convocamos más que nada para invitarlos al primer evento que vamos a organizar de unos cuantos, si Dios quiere. Y bueno, pero felices, felices. Me gusta esto porque, bien decía Eduardo, gente nueva se va sumando, eso también es importante, renueva un poco el club, renueva las ideas, obviamente tienen ganas y quieren hacer otras cosas. Y en este caso estaban hablando de este primer encuentro, primer festival. Bueno, quiero que me cuenten un poco de qué se trata, para qué es el festival. Los convocamos, es un evento familiar, los esperamos con ofertas de cantina. La idea es colaborar y que ingrese dinero al club, básicamente. Va a ser una noche hermosa, se esperan unos artistas que colaboran con el club también. Y que va a ser variado, va a haber folclore, pop, cumbia, mucha cumbia. Así que va a ser muy divertido. Bueno, qué lindo esto, ¿no? Porque, como bien decía, ella es un evento familiar, es un evento donde podemos venir todos. ¿Hay un número de teléfono o algún contacto para, obviamente, obtener las entradas? Las entradas se pueden sacar acá mismo, apenas van llegando, si no me equivoco. Mis compañeras me recuerdan que va a haber feriantes también, es una opción más para recorrer un lindo paseo. Espero que nos acompañe la noche, traigan repelente, importantísimo. Y queremos remarcar que, bueno, no va a estar permitido el uso de conservadoras porque vamos a fomentar el consumo en la cantina. O sea que va a haber cantina y va a estar muy completo, entonces. Sí, sí, hay varias opciones, así que los esperamos y las esperamos muy contentos. Una novedad para los eventos, por ahí, creo yo, es que vamos a poner dos bar. Aparte de cantina va a haber bar, o sea, donde se van a servir tragos. Y además, como bien dijo Meli, va a haber un paseo de artesano. Vamos a armar un paseo muy lindo de artesano acá dentro del club, donde, bueno, la gente va a poder concurrir, comprar y además tomar, pasarla bien. Va a haber servicio de hamburguesas, choripán y, bueno, servicio de cantina completo, digamos. No quería dejar de lado, es que fue una idea genial de Mel, que vamos a tener un menú también sin gluten. Así que las personas que tienen la necesidad de consumir sin gluten pueden venir a cenar junto con toda la familia. Bien, ¿han pensado en todo? Y es lo más armadito para que venga la gente, la pase bien, cubra sus necesidades y, bueno, nos dé la oportunidad de hacer otro y que vuelva. Bueno, me encanta, me encanta. Me encanta porque ya tiraron que van a hacer otro. ¡Eh! Un aplauso. No, la verdad que sí, la verdad que es un grupo muy lindo, le ponen muchas ganas y, bueno, la verdad que a uno es como que necesitaba eso, ¿viste? Veníamos bastante golpeados, amagando para acá, para allá. Y, bueno, está bueno que gente nueva, gente que ya se ha acercado al club, que le guste la onda del club. Y la verdad que el club, yo siempre digo lo mismo, es el club más lindo de Salta. Así que, lo tenemos nosotros, lo tenemos que aprovechar y seguramente, seguramente va a ser el primero de tantos, seguramente. Destacar, muy importante, los artistas vienen a Donoren. Estamos muy felices, hay varios artistas, nos colaboran al club, esto es totalmente gratis. Y, nada, que se acerquen, que le den público a esos artistas que nos van a hacer el favor y que disfruten de la noche. Lo mismo que decía los artistas, la verdad que excelente, tenemos alrededor de 10, 11 artistas, quizás 12 se fueron sumando, van algunos que, disculpamos, están fuera de grilla porque ya cerramos el taller y nos quedó afuera, ¿no? Así que agradecido eternamente a esos artistas porque, la verdad que, sin cobrar un peso, y la verdad que hay muchos de ellos que por ahí sacan su pesito para poder vivir o comer, ¿no? Y la verdad que vienen acá y se prestan con nosotros. Y dejame hacer un agradecimiento especial, yo soy parte de la comisión de acá del club, junto con Eduardo, y agradecerle a los chicos, que la verdad que nos sorprendió, lo charlamos en privado con Eduardo, cuando arrancamos con esto, creíamos que íbamos a hacer una fitita de una peña. Y la verdad que se nos fue de las manos, porque con la cantidad de artistas que juntamos, más artesanos que fueron consiguiendo entre acá las chicas, y todo, la verdad que yo, sí, aplaudo a las chicas que estuvieron acá, a chicos también, ¿no? Faltan algunos, Damián, me estoy olvidando de algunos también que faltan, pero agradecen. También nos dieron una mano con el sonido, Juanjo Lagomarsino. Exactamente. Y bueno, gente que se ha sumado, gente que es del club, que obviamente que teníamos el sí, pero a su vez gente, como los artistas, como te comentaban los chicos, que dijeron que sí, o sea, nos quisieron acompañar, nos quisieron dar una mano, y bueno, la verdad que agradecidos, muy contentos. Rubén, Rubén Valdés, que también está parte de la comisión nuestra, y él es artista también, y bueno, él va a ser el coordinador justamente de los artistas, y bueno, y se ofreció también a darnos una mano y ayudarnos, la verdad que agradecido, no pudo venir, pero a todos ellos. Y las chicas que van a hacer un acordeo, así... Completo, qué lindo. Bueno, no, no, la verdad que los esperamos, los esperamos, que nos acompañen, ojalá que tengamos una linda noche, climática, me refiero, porque seguramente que la vamos a pasar bien. Yo voy agregando cada vez que me voy acordando. Que conste que dijeron que no iban a hablar. Pero no puedo, está información dando vuelta y no se está diciendo. Muchos comercios, vamos a tener sorteos también, con numeritos que vamos a vender acá adentro, y muchos comercios que van a cooperar, nos van a regalar premios, van a ser todos mencionados durante la noche. Sí, igual que los feriantes también. Sí, los feriantes y los artistas, obviamente, van a estar muy, muy agradecidos, tanto con los artistas como con los comercios que nos van a dar esa manito. Bueno, me encanta esto que salió, ¿no? Porque digo, después, hablamos, como siempre decías vos, bueno, digo, es un momento medio difícil, se complica para todos, hay que remarlo un poquito, pero cuando hay alguien que tiene ganas, después empiezan a salir, ¿no? La ciudad de Salto se caracteriza un poco por eso. Se contagia, obviamente, eso, la buena onda y las ganas se tienen que contagiar y se contagian, y es la realidad. Así que, yo feliz, yo estoy renovado, te digo, la verdad, estoy renovado. Sí, no, de verdad, de verdad, porque son siete años ya que estoy en el club y, viste, ya nos damos más con los brazos por ahí, parece como que ya te contó, como que nos veníamos abajo, pero bueno, esto, la verdad, que suma muchísimo. Sí, suma mucho. Sí, algo no menos importante que quiero mencionar, como todos saben acá, los que somos de Salto, el Club Náutico se caracterizó por ser el club de la familia, ¿no? Entonces, por eso justamente al festival le dimos el nombre ese, primer festival, ya le pusimos primer, primer festival, con idea de seguir, o sea, eso nos pone un... Y bueno, primer festival de la familia, ¿no? Eso. Eso. Y recién me lo recalcaba Meri, el precio de las entradas es algo simbólico, porque la verdad que 500 pesos es la entrada, que es algo simbólico, quizás como para colaborar con esos 500 pesos, eso va a ser el menor de 12 años no pagan, pero bueno, esa es la entrada. Es más que nada para que el dinero en sí o el gasto lo realicen dentro de la institución, en la cantina, por eso le pedimos que nos traigan las conservadoras, para que nos den una mano, comprando la bebida acá va a haber una cantina para todos los gustos, así que es simbólico los 500 pesos. Bueno, chicos, felicitaciones, muchísimas gracias por toda la información, bueno, esperemos que, como bien decían ustedes, este sea el primer festival de muchos y que esto obviamente supere sus propias expectativas. Y están invitados, obviamente que están invitados esa noche, así que los esperamos. Gracias, ¿eh? Muchas gracias.